Póxima décima de millón Quiero que no hay nadie La cuestión que está creciendo La décima de los bellísimos todos que no fallan Deja un tal El último que lo hizo terminó en un funeral Tú sabrías que el señor que no lo dejó Y ya eran los que son Con un manito saca tu millón Joven empresario que por segundo mete el valor Ya tú sabes quién yo soy, por eso el recordador Dile que no cojo besa, que yo sí que soy un rock Y de espino, que ya mismo nos vamos pa' Dubai Y yo estos tres y por eso el grande no soy Te grito, no te apago, no te tenés que preocuparle Yo te rompe, pero no tienes para estar Adelta, que somos de por ahora Porque suenan en las emisiones Lo mío en la calle sabe lo que hay, yo como quiera suena Como el 23 con el flashlight Con el dial en el flight, andamos acelerado por la calle El Rulay, manito, ya tú sabes la que hay Yo controlalo como los dos minutos y tú Nice Que se ven Espérate, espérate, espérate Otra vez, otra vez Es a él, es a él Es a él Sí Sí Tú eres de lo de él Tú eres de lo mío Acción Vamos Ahí 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 No, te pasate, tiene que ser ahí, mira Que te pare Ahí, párate Y te quedas parado después, no te vayas No te vayas Fíjate, fíjate de esta puerta Yo no te he dicho el DLD, espérate ¿Qué más? Ah No te vayas El Pana quiere matar eh Vamos, de una vez Ahora si Vamos Vamos Es la bandida Fíjate Ay, pies Ay, pies Ay, fué Ay, pie Ay, pies Ay, pie Ay, pie La luz Ay, pie La luz La luz Ay, pie ¿Le digo una joder? ¿No le digo algo? No, porque esto es lo que tú no quieres. Pero bajo la cabeza, es como tú te moriste en el aire. Sí. Yo, ¿qué es la cuestión de la cabeza en el piso? La cabeza y todo. Está muerto, manito, ¿viste? Disculpa, me duele una patada. ¿Le digo algo? Le digo algo. Lo que quieras, que todo está cubierto. Agárrate de la cubana, que hoy andamos sueltos. No te sueltes, la vida está caliente. Nuevo cambio de poderes, llegó el presidente. La cosa prende el volumen. Vamos allá. La gente que sigue en el consolo y quiere sentirse. Quiere frente a nosotros, la digo también. Quiere frente a nosotros, la digo también. Quiere frente a nosotros, la gente que va a joder. Como siento, como yo lo hago, nadie lo está haciendo. Hoy en la disco está, el del presupuesto. La baby queda loca con lo que llevo puesto. Vida lo que quiera, que todo está cubierto. Agárrate de la cubana, que hoy andamos sueltos. Yo no te sueltes, la vida está caliente. Nuevo cambio de poderes, llegó el presidente. La camisa play en el rol, el Mahon Balmain. Alerta, yo soy el de Closha en el King. Dírense, que la calle entre nosotros y la disco también. Dírense, si tú de fuerza con nosotros se van a joder. Yo controlo el movimiento, así que atiendas, tú me siento. Como yo lo hago, nadie lo está haciendo. Demasiado poder anteo pa' ti. Muy difícil llegar aquí. Yo me comí cuatro, ¿por qué me di? Porque tú te comiste cuatro. No, yo me comí cuatro, me equivoqué. Era con una hambre carona. No, yo me comí cuatro, me equivoqué. Yo, con el hambre que vino. Yo me comí carona, mi hermano. Pero mira, Eva, yo le voy a mi samba. Oye, si la lista no hubiese estado picante, yo como 15. Pero yo a la número cuatro. Ya la estaba cansado. Y después de cuatro, sumaste cuatro. Y después de cuatro, sumaste cuatro. Ni una, más. Ahora, si no hubiese estado picante, me lo me comí. Oh, Dios, que barbaridad. Oye, yo me he comido a muchos chiquitos. Pero tiene una de muchas chomaguyos. Es una de muchas chomaguyos. Es una de muchas chomaguyos. Es una de muchas chomaguyos. Lo de él. No, pero le comí mucho manguuyos. Está valido. No me ha quedado. No me ha quedado. Que si no la quiere, que sea de ella el chamaquito. No se muere, huevo. Ven. Pero él la quiere toda. El primo Jay la quiere toda. ¿Verdad? Cuando el... Oye. El miércoles. Oye, ahora. Adita, la mujer. Ay, mi amor. No, pero no te quería hablar. Yo no me he hecho diez y yo he pedado una. Y ahora, un pedido. Un pedido. Y yo contando. Y ahora, ahí. Vivo. 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 Y el hueso, hermano. ¿Así ya? Así, así, así. Vivo. Vámonos. Vámonos. ¿Vámonos? Jace, ¿por qué tú te quieres ir así, hermano? Quítate ese jacket ya. No se nos olviden, mi hermano. Hermano, siempre quiere estar bien así, carao. Si vamos para la Huawei y para el hotel. Esta es la ropa que yo uso de pijama, mi hermano, para estar por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Sammy? Tú nos has visto así. Vámonos, patrona, vámonos, patrona. Tú nos has visto así, carao, mi hermano. Guau, mano. Shit. Estas son las pijamitas de dormir. Guau, mil dólares en ropa y... Me cago el mago, el mago, el mago. Hola. Corta, Emma, corta. ¡Me corta! Me ha hecho el gasolina en este día. Vamos, me ha hecho el gasolina. Te creo, te creo. Te corta. Emma, mi teléfono. La tiene aquí. Yo no lo tengo. Aquí está. No, 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 no Gracias por ver el video.